Tengo la bola llena de... ¿Quién es? Es aburrido esto. Yo no sé para qué mierda me encierro en un pabellón así. ¿Porque amas este deporte? No. No, no lo amo, eso es lo cómico. No lo amo. Porque es un deporte que no... ¿Pero lo practicaste? Sí, va bien. Va bien. Claro que lo practico. Y de vez en cuando lo sigo practicando yo mismo, pero no es un deporte que me gusta mucho. No sé por qué me quedé con esto. Me quedé enganchado con esto, debe ser para no hacer otra cosa. Con tal de hacer algo, ¿viste? Pero si vos miras las peleas son una mierda, ¿no? Es que... Mirá, es un saleto, mirá cómo agarra el pelotudo esto. Ahí, da, ahí. ¿Llegaste a competir? No, no, competir no. Competir no competí nunca. Pero con el reglamento de esto que puedes empujar, así es... Qué fea que la mina es. Yo lo parío. ¿Qué edad tendrá? La del medio. 45, ¿no? Claro, no es que es para gente que va así, no es difícil de calcular. Sí. Yo tampoco, no tengo idea. Hay ahí en Daed, un boliviano, y un día le pregunté a la edad, porque yo ahí en Daed hace unos meses, y le pregunté a la edad, y le dije, tengo 37, pero no le dije nada, pero es que no está nada, parece que es un padre. Sí. Es decir, es que los bolivianos hacen aspecto, no sé, pero este chico, sí, este chico es que su cara me parece muy grande. No, 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 no. 3.30 3.40 Tardé como 4 horas y pico Al venir porque había montado el viernes A la tarde la muerte El domingo a la noche también es bastante pesado Pero en general En tiempos antes lo hacían 3 horas y media Digamos 4 horas 4 horas 4 horas 100 poxies 100 poxies Mi firma vale dinero querido Levantar la tarjeta Cagamos Que mierda aquí Este uno está sobre Y luego Close Y luego Rearrange 2 Rd Rd 25 Sera Y Sera Sera Aut Sera 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 ¡A la mierda! ¡Chao! ¡Chao! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Qué lo parió! Cuatro puntos más Cuatro puntos más y se termina la mierda esta Yo ya El lío, veinte diferencias No importa si la primera o el segundo asalto Veinte diferencias es la mierda Yo ya lo haría con doce diferencias O quince Chao, lista, casa, próximo No se ve No, no se ve, yo tampoco no lo vi La chaquetera Nunino, este parece el gaucho El gaucho de la pampa argentina, mirá Con los pantalones ahí abajo El gaucho Ayer conocía A la compatriota tuya O a Silvia No, Karen Una que trabaja para el aero Ah, Karen, sí No la conocía Ah, que no hablaste nunca con ellos No, solo llevo tres meses Y ya se lo buscan por aquí No va fuera No, ella realmente está por los países Acá, por hacer Cagamos Come on, come on Come on 20 20